¡Bienvenido! Prima, entras con uno y sales con otro. Y el chamaquino se ve. ¡Bienvenido! 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 A mí ni me conoce, pero déjala. ¡Ay! ¡Chale! ¡Ay mi amor! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Ya tenemos mucho rato de no vernos! ¡Pues ya que no has ido a las Arroyadas! ¡Nada Ponzi! ¡César! ¡César Mendes! ¡Cómo estás? ¡Mucho gusto en conocerte! ¡Ay, Ale! ¡No más a la demás foto! ¡Te hemos extrañado siempre! ¡Sí! ¡Es la única que aquí ha sido! ¡La próxima sí voy! ¡A la próxima! ¡El próximo año! ¡Sale! ¡Ah, déjame apagarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Chava! ¡Tú siempre! ¡Aquí andamos! ¡Sí! ¡En el barullo! ¡Aquí seguimos! ¡Aquí andamos! ¡Sí! ¡Qué padre!